Adiós, aquí andamos en Culiacán, Sinaloa, amigos de la frontera Vámonos con los correditos próximos a salir por ahí El Correo, el Gio, saluditos para RL Mixing Dice por ahí Soy derecho, de respeto, vengo de abajo Pero para qué les cuento, me manejo como el viejo Si me miran yo no soy lo que aparento La cabeza es clave para hacer dinero Por eso pongo a trabajar mi cerebro Sin fortuna vine al mundo Pero ya le di la vuelta en un segundo Mi padre es buen elemento Y le agradezco por toditos sus consejos Y a mi madre gracias por darme la vida Yo le pido a Dios que siempre la bendiga La confianza es importante Con hechos y acciones debe de ganarse Amistades de mentiras Tengo muchas pero sé que así es la vida Porque ahorita está muy angosto el camino La envidia no ronda por donde transito Por el sur está también el norte Es que yo no más ojo por el pasaporte Voy y vengo sin problemas Sé que para muchos este es un dilema Aquí yo ordeno y pongo yo mis reglas Gracias al de arriba ya tengo mi empresa Tiempos duros, malas rachas No me quejo porque el que siembra trabaja He cosechado cosas buenas Y pa' adelante vamos en esta carrera Pero siempre con visión e inteligencia Poco a poco he logrado cumplir mis metas Ahí les dejo un recadito Checo el punto y no me gusta ser poquito El que tranza nunca avanza Y ahora a pocos andamos en la balanza Pero yo le digo esto a mis camaradas Aquí estamos a la orden y sin palabras Llegamos Saludito Salud para mi Cali Saludito 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 Saludito